Así es, amiguitos, y vamos a ver qué tal salen los estudiantes. Se cayó la maestra. Y vamos a quitarle. Aquí podemos ver las demás amiguitas de Bichamoy, ¿verdad? Que es ella, este... Begisnice. Virla. Y Tinga. Tinga, ¿verdad? Dentro del juguete vienen unos escritorios o unas banquitas de espuelita. Estos no los vamos a quitar, ¿no? Que son estas. Igual son de plástico. Todo. Y podemos ver que tiene los materiales de la escuela, ¿verdad? Los materiales de la escuela. Vienen unos libritos, igual de plástico, que también los pueden traer en sus manos ellas. Porque viene con el tubito, ¿sale? Todo es de plástico. Todo es de plástico, amiguitos. Todo esto es de plástico. Son tres bancas. Tres bancas. Tres bancas. Aquí hay otro libro, pero este es de color azul. Son los libritos que vienen. Muy bonitos. ¿Y esta qué dice? Uno dice 100 años solito. Ahí dice el mini principito. Este es un cuento real, creo. Aquí Bichamoy viene con un uniforme. ¿Por qué viene con el uniforme? Porque estamos en la escuela, ¿verdad? En school. Aquí dice school. Y el vestidito de Chamoah sí se puede quitar. En esta parte sí se puede quitar completamente. Y también se pueden quitar sus zapatitos. Curioso se ven sus zapatitos. Y puede mover los pies. Y también tiene más movimiento en los pies. Esos son los zapatitos del uniforme de Chamoah. Se lo hizo de la maestra. Este es el escritorio de la maestra, ¿verdad? Y viene su escritorio con una lab. Comida. Su comida, su café. ¿Qué es eso? Parece como... Un moco. Su regla, la goma, lápiz, color para calificar. Deporte. La regla. Y también viene arriba del escritorio una manzana, ¿verdad? Se la dio la maestra. Ajá, así. La pudo haber traído Chamoah. En su mano. Y un globo terráqueo, ¿verdad? Encima venía todo esto. Pero venía así, en esta forma. La manzanita y el globo terráqueo. ¿Sí? Todo. Muy bueno. Y también viene lo que es la maestra, ¿verdad? La Miss Cala. Vamos a ver qué material es. ¿Cómo queda esa? Miren, la Miss tiene un choncito con sus aretes. Y tiene botas. Miren. Creo que... Sí, se le puede mover los pies así. Los pies. Y tiene una cara de enojona. Chon, chon, chon. Ay, ¿pueden mover la cabeza? Sí, pueden mover la cabeza. Uy. Parece que está enojada, ¿verdad? Tiene aretes. Tiene un choncito. Muy bonita. Y aquí tenemos el pizarrón. Así es. Tiene con un pizarróncito, ¿verdad? Que es de cartón. Y se puede utilizar todo el escenario para hacer... Para jugar con él. Y si lo abrimos con cuidado, amiguitos, se pueden utilizar los materiales que vienen de la caja. Para reutilizarlos, ¿verdad? Reutilizarlos. Y no todo vaya a la basura. Mapa. Del mundo. Una calculadora. Tenemos nuestra calculadora. Las tijeras. El pizarrón. Un letrero que dice... Que es de la maestra. Que dice la Miss... Cala. Cala, ¿se llama? Cala. Y también tenemos lo que es un reloj dentro del salón, ¿verdad? Que parece que es una virgencita. De Destroyers. Un pez. Y tenemos un pizarrón para recordatorios. Y aparte de aquí tenemos una ventana con sus nubecitas. Una manzana. Otra pez. Otra manzana. Libro. Una pecera. Una florecita. Una mini biblioteca, ¿verdad? Sí. Una macetita. Tenemos un abaco también. Y aquí al parecer parece un calendario, ¿verdad? Parece que es un calendario. Listo, amiguitos. Aquí podemos ver ya cómo podemos jugar con nuestro escenario. Y Chamoy y sus amiguis, ¿sale? Con la maestra Miss Cala. Con su manzanita. Y esto lo veremos en el próximo video. El regreso a clases. ¡Yay! ¿Quién quiere regresar a clases? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo quiero regresar a clases presenciales. ¡Clases presenciales! ¡Sí! Pero tienen que portarse bien para que regresemos a clases presenciales. Siempre con sus medidas sanitarias, su cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Listo, amiguitos. Si te gustó este video, dale... Like. Like, like, like. Y suscríbete. Suscríbete, ¿sale? Para que podamos estar en contacto y veas nuestro siguiente video. El regreso a clases.